hola bienvenidos a otra edición de la cocina de miguel hoy vamos a cocinar oso buco braseado acompañado con unas verduritas que va a quedar impecable todo eso con una guarnición de cuscús no te lo pierdas mira hasta el final el vídeo va a ser imperdible bueno vamos entonces a empezar así mira los voy a apoyar acá después vamos a limpiar bien la tabla por supuesto así es más fácil hacerlo en tanda tenemos estos cuatro oso bucos que en este caso son no están muy gruesos cortados si te lo corta el carnicero un poco más gordo mejor porque como esto va a largo tiempo al horno por ahí se te deshacen entonces vas a tener que controlarle un poco el tiempo bastante sal y pimienta y lo vamos a pasar por harina ahí de los dos lados si esto es puro hueso pero bueno pachanara sal y pimienta a la hora y ahora vamos a hacer me lo llevo acá con la tabla y todo ahí acá ya tengo humeando éste los pasas así por harina para que se le genere una costrita y los vas a poner a doras ok tranquilo vamos a hacer así la carne un poquito y la vas poniendo acá siempre en chastre la cocina de miguel es mugre si no es mugre no es mi cocina chicos bueno entonces una vez que lo tenés acomodadito acá lo vamos a dejar que se dore obviamente esto recién lo pusimos si ves como agarrar a mirar el colorcito que va a ver bueno lo vamos a dejar tres minutos de un lado tres minutos del otro y ya cuando volví limpio y lo mandamos a la fuente que lo vamos a mandar lo hacemos todo la preparación con acá tengo caldo un poco de vino y pues ahí venimos y hacemos todos vamos a seguir mira me voy a buscar esto un segundo apago el fuego me lo traigo hasta acá simplemente para pasarlo acá lo vamos a poner en una fuentecita la que vos quieras la que vos tengas la que más te guste o la que menos te guste voy a dar un segundo ahí están dorados voy a prender acá que lo apague y voy a aprovechar para levantar los fondos estos de la carne con un poquito de vino tinto sí que ahora lleva también esto acá así que mientras que haya levanta eso un poquitín apenas ahora le tiramos las verduras allá así bien casero te venía acá y lo tiras ahí sí allá bueno vamos a seguir con esto para que no subí si tengo de cortar verduras nada pero igual tengo que cortar una poquita mira esta está con cáscara sí pero está lavada y cepillada así que voy a sacar las puntas y las voy a cortar así nada más hay otra forma de brasear que también es poder en los jugos que te deja la carne podrías si te gusta ablandar un poco esto saltearla un poquito si no directamente tiene un olor esta zanahoria y un color espectacular hacía rato que no venían así y esto dónde va al compost si compost bueno acá esto va a acompañar no te conté con qué vamos a a comer esta carne la vamos a comer con un cuscús así que cuando esto salga del horno con el cuscús lo hacemos ahí al toquecito porque se hace súper rápido ajo tres dientecitos ahí lo aplastas apenas no lo reventes mucho solo para que largue el aroma apio no sé si tanto apio no es tanta carne hay dos ramitas de apio mirá ahí apio había bastante lavadito eh bueno un verdeito vamos a ponerle ahí así esto lo vamos a usar y puerro esto nos va a dar un fondito súper rico vamos a agarrar un puerrín pero no quiero tantas hojas esta te la devuelvo para hacer un puchero ok ahí puerro zanahoria le pones lo que vos quieras ¿sí? sal para toda la verdura pimienta acordate que la carne ya tenía la pimienta en este caso es negra te gusta más picante le pones blanca acá tengo mirá anís estrellado le voy a poner qué sé yo tres cuatro así ves para que cuando esté adentro hirviendo largue el aromita ese al anís y otra vez me introduje en la quinta de valeria y esta vez le saqué también romero tomillo y orégano ¿sí? así ok hasta ahí vamos bien es muy fácil esto vino no mucho a valeria no le gusta así que nada un chilimbín como para que le quede ese dejo de fondo de la uva y vamos con el caldito un toque de caldo esto es caldo de verduras que lo hice hirviendo no mentira hice con caldito ¿sí? si tenés el tiempo de hervir verdura para hacer caldito todo lo haces ¿sí? si no simplemente ve calditos de verdura o si tenés un fondo de carne eso depende mucho de los gustos para mí el fondo de carne queda muy fuerte después pero va en gusto ¿sí? ahí le pones caldo bastante un centímetro un centímetro y medio con la tequista ahora se va a un hornito a 170 ponerle dos horas y media por lo menos porque no era muy gorda la carne ¿sí? quiero que la carne se desmeche toda después porque la vamos a servir ahí con el couscous bueno listo suficiente a la hora mira pesa ¿eh? vení mira acércate ¿ves el nivel del caldo? se llega a ver o te hace sombra ahí bueno ahí tenemos caldo y vino ¿ok? ¿sí? bueno ya sé tengo que poner luz y la voy a poner con esto más somero que si has ni ruido que hace el papel aluminio lo vas a tapar ahí mira que bonito que quedó listo ya es una fuente sellada horno dos horas y media más o menos ¿sí? dale nos vemos después presta atención este es el lo dejé acá el papel aluminio para que veas que se lo saqué recién van dos horas y media casi dos horas sí casi dos remedi se lo saco y lo dejo otra media hora más con él sin eso como para que tome un poquito más de color la carne o se te rinde va a poner un poquito más los líquidos y acá tengo el cuscús acá puse un poquito más de una taza ¿sí? así que y ahora con el caldo ese de verduras lo vamos a hidratar ¿ok? así que le vas a poner caldilio o agua si querés ponerle agua o con lo que vos quieras la cuestión es que lo tenés que hidratar con esto que estaba hirviendo ¿sí? el cuscús es una sémola de trigo que ya viene precocida ¿sí? así que lo único que tenés que hacer es hidratarla la vas a dejar así acá le vas a poner a la a la medida de cuscús que va a usar la sobrepasas aproximadamente un centímetro ponele no mucho más y lo vas a dejar ahora lo tapo con film con este rollito lo tapas lo dejo ahí cuando vuelvas que ya va a estar emplatado recién lo voy a sacar ¿sí? tal nos vemos en roto che escuchá hemos vuelto dos dos horas y media estuvo en total ¿sí? porque te acordás que te dije que no era muy gorda la rodaja de carne y la última media hora le saqué como te mostré hoy el aluminio ¿ok? entonces acá tenés mirá el cuscús que ya se hidrató es simplemente dejarlo en una maicera gruesa ¿sí? la carne que acá un poco desmeché otro poco está así súper tierna y las verduritas que son para la otra parte de la familia yo soy de esta mitad de la fuente ellos son de esta mitad ¿sí? ahora con el fondo ese de vino de el caldo el jugo de las carnes de las verduras los sabores de todo eso acá le agregué un poquito de almidón de maíz para que se espese un poquito ese jugo y se lo vas a poner así acá al cuscús al medio ¿ok? un toque eso tiene todos los sabores concentrados de toda esta mezcla que estaba encerrada y tenés que comerla nada más ¿ok? si me puedo comer no voy a poder hablar y siempre me dicen que hablo con uno o un colchono entonces no voy a comer lo voy a dejar así pero te puedo asegurar que este oso buco braseado tiene unos sabores que ¿sí? así que bueno se suscriben al canal obligación suscribirse nada mentir suscríbanse si les gusta toquen la campanita y les va a llegar la información de cuando nosotros levantamos videos y compártanlo se los comparten a los familiares amigos y ellos van compartiendo y compartiendo y compartiendo ¿sí? nos vemos en la próxima bye bye ¿sí? no 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 no